¡Concéntrate en ellos! Voy a acelerar al máximo y a descender para que sus artilleros no los den. ¡Sujétate! ¿Es todo bien allá atrás? ¡Dime que sí! ¡Hay que eliminar a esos bombarderos! ¡Los órdenes indican conectar su poder en ese alcance rápido o desde abajo para evitar esos cañones! ¡Destruye a esos bombarderos! ¡Los órdenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Enaven! ¡Va en picada! ¡Vienen los casas! ¡No, no, no! ¡Disparan! ¡No bajen la velocidad! ¡Ataquen los bomberos al cruzar! ¡Los atuqueros no podrán seguirnos! ¡Abra, por favor! ¡Los atuqueros! ¡No bajen la velocidad y aprovechen la actitud! ¡Los vieron! ¡Avisión! ¡Los atuqueros! ¡D更衝 os vírus! ¡Los atuqueros no cubitan en el earsquuren! ¡No ve necesitamos la actitud! ¡Los atuqueros! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto va a arder como vela romana! ¡Suscríbete! 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 ¡Está ardiendo! ¡Va a explotar! ¡Tomo la posición! La bomba no se suelta. Cuidado. ¡Mierda! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde nos llevas? ¡Vamos, Fritz! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que destruir el antiaéreo! ¡Ok! ¡Te cubro la espalda! ¡Muy bien! ¡Tenemos que subir ahí! ¡No mires hacia abajo, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡No mires hacia abajo! ¡Hay que destruir el antiaéreo! ¡Es una locura! ¡Ese cañón está haciendo pedazos a los muchachos! ¡Hay que capturarlo! ¡No lo veo! ¡Está adelante! ¡Cuidado! ¡Un disparo desde todas partes! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Mueve! ¡Lo veo! ¡Ahí está! ¡Ese es el tipo! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Busca un modo de ascender! ¡Yo rodearé hasta el cañón antiaéreo! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Woo! ¡Bueno un plan! ¡Vamos aLE帆, aquí! ¡Nos vamos! ¡Muy bien! ¡Somos vamos! ¡Tee ta, te verás! a los alemanes en este maldito globo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esa es mi historia. Un hombre egoísta que arriesgó su vida para salvar a otro y al hacerlo descubrió que se había salvado a sí mismo. Sin embargo, las cosas se enredan en la guerra y es probable que escuchen otras versiones. Un piloto desobediente que se robó un avión y mató a su compañero. Que luego mintió, engañó y asesinó para cruzar medio frente occidental. Solo para escaparse de la corte marcial en el caos de un ataque aéreo. ¡Wilson! Pero no escuche nada de eso. Lo que yo les dije es la verdad. No les hubiera contado si no fuera cierto. O sí. No les hubiera contado.